¡Viva el Papa Juan Pablo II! ¡Viva! ¡Viva el Papa Juan Pablo II! ¡Viva! Las reliquias del Papa Juan Pablo II arribaron esta mañana a la capital del Estado. Y fueron llevadas en procesión desde la Plaza Bicentenario hacia Catedral. Acompañadas de cientos de fieles, el arzobispo de Hermosillo Ulises Macías, el alcalde Javier Gándara Magaña, bomberos y elementos de seguridad, fueron parte del contingente que escoltó la urna. Dios misericordioso, que en el beato Juan Pablo II Papa otorgaste a tu iglesia un pastor insigne que instruyó a sus ovejas con la palabra y el ejemplo, concédenos por su intercesión, ser fieles a la fe que enseñó con su palabra e imitar el ejemplo que nos dio con su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Con una misa, cientos de fieles recibieron en Hermosillo las reliquias del Beato Juan Pablo II en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. La misa fue presidida por Ulises Macías Salcedo, arzobispo emérito, acompañado de varios concelebrantes. Pat を, incluye a Dios también a Heloogí, acompañado de los siglos de Luz, la iglesia del Beato Juan Pablo II en la Catedral de Nuestra Señora de la Catedral de Nuestra Señora de Labio. La sangre será bela de Dios Blessedure Amor maestro Diego iglesia de Francesca. What is the name known now? El Señor Jesucristo Inc. seiner contenido assets of the name of theunden of the man speaking of the Savior Pope X-XXX, Celhere the name of the n Mart crusty of the family is said, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Algunas personas manifestaron su emoción, pues se dicen fieles a quien fuera también llamado el Papa Viajero. En las afueras del templo, una gran cantidad de personas hacen fila para pasar y ver de cerca la figura de Juan Pablo II y una cápsula con su sangre. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.